Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Paloma Rocasolano toma cartas en el asunto por el escándalo de su ex yerno, Jaime del Burgo. El escándalo propiciado por las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo en el libro de Jaime Peñafiel, en las que desvelaba que había mantenido una relación la reina Leticia cuando ya estaba con Felipe VI, y las publicaciones del abogado en redes sociales alimentando la polémica con fotos y citas, habrían provocado una fuerte crisis en la corona. Según apuntan algunos medios como en Blau, estas polémicas declaraciones, si bien no han tenido demasiado recorrido, sí que habrían afectado a la relación del matrimonio entre Leticia Ortiz y Felipe de Borbón. Paloma Rocasolano toma cartas en el asunto, según el citado medio. La reina habría buscado refugio en los brazos de su madre, Paloma Rocasolano, que no sólo la habría apoyado en todo este asunto, sino que además habría tomado cartas en el mismo, debido a las graves consecuencias que podrían acarrear las declaraciones de su ex yerno al matrimonio de su hija. Al parecer, Paloma Rocasolano habría aprovechado su gran relación con su yerno Felipe, para mantener una conversación personal con el monarca. En esa conversación, supuestamente, la enfermera le habría pedido al monarca que apueste por la unidad familiar. El citado medio explica que ante la mala situación por la que estaría pasando la reina Leticia, su madre no habría tenido reparos en pedir ayuda directamente al monarca. Y es que las polémicas declaraciones coinciden en lo temporal con la supuesta crisis, que pasó la pareja en el año 2013, y que Paloma quiere evitar que les hagan revivir el pasado y acaben divorciados, y que, eche a Leticia de la Zarzuela, siempre según especula el citado medio. Precisamente la publicación también explica que en el 2013, Paloma Rocasolano tuvo que intervenir al igual que ahora pidiéndole al rey que pensara en sus dos hijas, Leonor y Sofía. En aquella ocasión la pareja se dio otra oportunidad, Paloma espera que ocurra lo mismo en esta ocasión. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.